¿Qué tal amigos de Cancúquian y Contrapunto Noticias? Estamos en el Distrito 4, donde en estos momentos se va a registrar la candidata de movimiento auténtico social ante el consejero presidente, el señor Óscar Augusto Ochoa Jimena, que es el consejero presidente. Ahora Santa Cruz es la candidata del movimiento auténtico social que viene a entregar sus documentos en el Distrito 4, en el último día de registros para aspirantes a diputados por mayoría relativa. Está ahí, le están revisando la documentación, haciéndole los cuestionamientos necesarios para esta inscripción. Estamos en Cancún, Quintana Roo, en la que está Araceli Fernández Santa Cruz, ahí es la de la fórmula de la propietaria, y Diana León Barbadas, es la suplente en la fórmula para el Distrito 4 del Partido Local, movimiento auténtico social, aquí vemos el consejo distrital número 4, ubicado aquí en Cancún, Quintana Roo, sobre la avenida Niños Héroes. Quintana Roo, en la que está Araceli Fernández Santa Cruz, aquí vemos el consejo distrital número 5, que han sido elegidos para representar a este partido local en Cancún en el distrito 1 está Fernando Alberto Hernández escuchemos al presidente bienvenida a los ciudadanos como los dirigentes militantes del Partido de Política Política Social y a la ciudadanía en general el día de hoy 13 de marzo y totalmente reestablecido por los artículos 274, 276 y 379 de la ley de instituciones procedimientos electorales para el estado de condenación se procede a recepcionar candidaturas a disputación por el principio de mayoría relativa en el distrito de nuevo representada por el Partido de Política Política Social y en el distrito 1 por el año de grabar el presidente de la ciudad y en este momento están entregando documentos para estar recibiendo la señorita Lorraine Estefanía Pat López que es la vocal secretaria a la frente a la frente está Seri Fernández Santa Cruz que es la propietaria y en el León Barradas a un costado que es la suplente que son los aspirantes a la candidatura aquí del distrito 4 del movimiento auténtico social un partido local que va a participar por tercera ocasión en estas elecciones en las elecciones en Quintana Roo están revisando cada uno de los documentos solicitados para hacer el válido estar visto que posiblemente será corroborado a partir del día mañana 14 de marzo que tienen hasta el 12 de abril para responder y aprobar en su caso la candidatura de Araceli Fernández Araceli Santa Cruz y Ana León Barradas ahí la firma en desayunos recibido y la firma del consejero presidente de aquí del distrito 4 en Cancún Quintana Roo ubicado por la avenida Niños Héroes importante y la firma y el honour lo que hay ya estaba en la época con la jornada la dieta sido sellada el documento que acredita que hacen recibido de los documentos sellado y firmado y el distrito 4 donde para hacer santacruz indiana león barrabas son los candidatos propietarios suplentes la fotografía de recuerdo de este lado pues bien amigos escuchemos la documentación recibida será revisada en términos en lo dispuesto por el artículo 280 aplicables para el requisito de candidaturas a la gubernatura y a las diputaciones locales con los principios de mayoría relativa y en representación proporcional en el estado de Quintana Roo para el proceso local 2021-2022 hecho esto ante el consejo digital deberá pronunciarse respecto de la procedencia o no de la misma a más salvo el 12 de abril de la presente anadena sería todo esto con las palabras del consejero presidente óscar augusto ocho a jiménez que ha dado por concluido este evento en la recepción de documentos para el registro de la fórmula presentada presentada por el partido movimiento auténtico social en la que inscribieron a Araceli F. Santa Cruz como propietaria y Diana León Barradas la foto del recuerdo del consejo distrital número 4 aquí en Cancún, Quintana Roo líderes de movimiento auténtico social con la aspirante de la diputación por 18.4 de más con el pulgar arriba posen para la fotografía de recuerdo a Araceli Fernández y Diana León Barradas están pasando todos los simpatizantes de movimiento auténtico social en el distrito 4 ubicado aquí en la avenida Niños Héroes de Cancún, Quintana Roo y hay la lona que dice Araceli Santa Cruz esto cuanto rendirnos jamás vamos por más con el pulgar arriba está pasando para la fotografía del recuerdo simpatizantes del movimiento auténtico social aquí hay una inscripción de la fórmula compuesta por Araceli Fernández como propietaria y Diana León Barradas como suplente para contender en este proceso electoral 2021-2022 cuyas votaciones serán el próximo 5 de junio Araceli es una empresaria es una altruista, es una rotaria siempre apoyando a la población vulnerable y hoy día se ha presentado como integrante de la fórmula para el distrito 4 del movimiento auténtico social y va acompañada por Diana León Barradas como su suplente y va acompañada por Diana León Barradas como su suplente y va acompañada por Diana León Barradas como su suplente la fórmula contra el movimiento auténtico social El pulver arriba está posando para los medios de comunicación, Araceli, Santa Cruz, Diana León y líderes de un movimiento auténtico social. Cumpliendo con todos los protocolos sanitarios, está llevando este registro en el distrito 4, ubicado en la avenida Niños Ceroes de Cancún, Quintana Roo. Recordemos que el movimiento auténtico social es su tercera participación en unas elecciones de su creación en el 2018. En el distrito 1 va Fernando Alberto, en el distrito 2, Oscar Solís, en el distrito 3, Yoni Raimundo Sánchez, en el distrito 4, Araceli Fernández, en el distrito 5, Marta Margarita Rodríguez Rodríguez, en el 6, María del Carmen Montil, en el 7, José Rebollado León, en el 8, Carlos Balmaceda Ostos, en el 9, María Dolores Marrofo, en el 10, Alberto López Castro, en el 11, Margarita Vázquez Barrios, en el 12, Estefany Anaí Mayna, en el 13, Anakei Lacoyoc. En el 14, Montserrat, Catalina, y en el 15, Edgar Aurelio Llanes Torres. Ellos son los candidatos del movimiento auténtico social. Para esas elecciones se harán a cabo el 5 de junio. Ellos iniciarán campaña a partir del 18 de abril al 1 de junio. Tendrán 45 días para convencer a los ciudadanos de que sean las personas para representar a los ciudadanos en la Cámara de Diputados. En esta ocasión sería la 17ª legislatura. Ahí está la fórmula del movimiento auténtico social, integrada por Araceli Santa Cruz y Diana León Barradas. A ver, vamos a ver las impresiones. ¿No? Después de iniciar la señora. ¿Vale? 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 Gracias. 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 Gracias a ustedes, chicos. Un placer. Pues bien, amigos de Cancún Channel, es así como escribe el registro en el Distrito 4 de Araceli y Sandra, que terminaron de ajustarse. Amigos de Cancún Channel, otra poco nos dice, nosotros más adelante vamos a seguir guiando noticias sobre todo lo que acontece en este proceso electoral 2021-2022. Soy Sergio Masté para el Grupo Contrapunto.